Más de 100 ciclistas llevaron a cabo una carrera en conmemoración del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, con el objetivo de llevar un mensaje positivo a través del deporte a la población. Se va a manifestar una vez más en las principales calles de San Salvador, diciéndole a la comunidad que así se construye la cultura de paz, con acciones, cultivando valores como la convivencia, el respeto y la solidaridad. El punto de reunión fue el Boulevard Constitución para realizar un recorrido por las ciclovías de la ciudad capital. Hacia el centro de mexicanos, luego llegamos hasta, subimos por tránsito, llegamos a la Universidad de El Salvador y luego llegamos, vamos, recorremos todo el Boulevard de los Héroes para concluir en El Salvador del Mundo. Este deporte para los ciclistas es sinónimo de compañerismo, en el cual se puede construir una cultura de paz. Ahora me encontré con este grupo de amigos aquí pedaleando, que como dice aquí hay un gran compañerismo, y aquí no es prácticamente una carrera de a quien llega primero, sino que nos vamos esperando y nos vamos juntando. Raquel Castaneda para Tele2